Desde el 94 y vamos por el 2009 y ustedes lo están viendo condenado, Ramfis lleva 15 años estafando y condenado hasta esta fecha. Y ya no es la familia, el propio Ramfis Domínguez Trujillo, 15 embargos, condenas, órdenes de desalojo en una sola compañía, en la primera compañía que él crea, que es su obra de arte, su obra maestra, Trudón. Muy buenos días, hoy es sábado primero de julio del 2023. Hoy, en esta mañana del sábado, sí venimos ya a presentarle a Ramfis Domínguez Trujillo estafando. Se pudiese decir que robando, llevándose el dinero, ocultando cosas, haciendo diabluras. ¿Cómo pueden pretender que este individuo que ustedes van a ver en este video pudiese ser ni siquiera candidato a nada? Aquí ustedes van a ver la desfachatez hecha persona, con documentos, con sentencias. Ustedes van a ver cuántas veces han sentenciado a este individuo y cómo este individuo creaba empresas, corporaciones, para estafar, para quedarse con dinero de clientes, para engañar. Y después, cómo, de una manera sin sentimiento total, después que ya él no podía seguir haciendo lío, trae a la esposa, a Ginny Montes de Oca, una mujer bellísima, cubana, que no sé cómo cayó en las fauces de esta fiera, y la trajo, y la hizo condenar, y la hizo endeudarse, en fin, acabó con la vida de esa bella mujer. Vamos a ver el link, donde él, en su perfil, comienza a mentir otra vez, pero ahora de una manera descarada, comienza a venderse y a vender sueños. El que ve este perfil, entiende por qué este señor tiene una voz encantadora, porque te dice lo que él sabe que se debe hacer, pero que nadie está en capacidad o lo puede hacer. Observen aquí lo que hace él, en este, en este perfil que él vende. Vamos, ya dijimos que ustedes están viendo ahí el perfil de L. Ramfis Domínguez Trujillo. Y aquí ustedes lo están viendo ahí, es el perfil que él crea, presidente, CEO de Phoenix Fidelity Incorporated, Miami, Florida, Estados Unidos. Entonces, vamos a bajar a las empresas que tiene este caballero, para que ustedes vean que es un hombre fracasado en todo lo que ha emprendido en su vida. ¿Quién nos dice a nosotros que un fracasado de esa manera podría tener su primer atino dirigiendo los destinos de un país de forma eficiente? Dice él que fue presidente y CEO de Phoenix Fidelity Incorporated desde noviembre de 2008 hasta la actualidad, y que tiene 14 años y 8 meses. Todavía no he llegado a presentarle a esta compañía, pero vayan grabándose eso. Dice que fue vicepresidente de Valkyrie y Wellington Incorporado desde el 2001 al 2008. Vamos con la que yo le voy a tocar hoy, la tercera. Fundador, director y vicepresidente de Ventas y Desarrollo de la Litografía en color Trudón. Dice él que desde enero del 1992 hasta diciembre del 2000 duró nueve años siendo director y vicepresidente de Ventas y Desarrollo de esta corporación. Dice que fundó una empresa de impresión y gráficos comerciales en 1992 para atender las necesidades de la comunidad empresarial. Comenzó como un corredor de impresión y finalmente se convirtió en una instalación de impresión de servicio completo con capacidades internas de diseño, impresión, acabado y cumplimiento. Manejo de operaciones, ventas, desarrollos y expansión de la firma a más de 4 millones en ventas anuales. Ustedes ven lo que dice este señor, este mitómano en su perfil del link in. Dice él ahí que duró tantos años con esta empresa desde el 92 hasta el 2000 y dice él que comenzó con una pequeña corporación y que luego la llevó a una firma, a un emporio que vendía 4 millones de dólares al año. Dominicanos, prepárense para que vean a Ramfis Domínguez Trujillo dando cheques de cuentas que ya no existen, de cuentas cerradas, dando cheques sin fondos, estafando, robando, haciendo de todo. Ramfis aquí le demuestra a los dominicanos quién es él y luego entonces le pondré una corporación que es esta misma, pero en paralelo, cuando ya él se cansó y ya no podía sacar la cara por esta porque había engañado a media humanidad. Y entonces trajo de los moños a la bella Ginny Montes de Oca, su esposa, y la endeudó y la puso aquí a coger demandas y sentencias que provocó su separación. Iniciamos con Trudón. En el 1989, Ramfis crea una corporación en los Estados Unidos con el nombre de Trudón, pero parece que no pudo en el 89 hacer nada, no tuvo oportunidad de hacer ningún negocio, estafar a nadie. Y esta compañía, esta corporación, al año, en el 90, cuando debe pagar por su renovación, no pudo pagar y la soltó. Entonces parece que ve una oportunidad y abre una segunda Trudón, pero esa segunda Trudón no encuentra nada que hacer y entonces cierra o se cierra por falta de pago esa segunda corporación Trudón. Y Ramfis sigue adivinando, buscando a quien va a engañar. Parece que es finalizando el año 1994, donde Ramfis Domínguez Trujillo ve la luz al final del túnel y dice Me llegó la hora de engatusar, de engañar algunos clientes y crea la tercera Trudón, la crea un 16 de noviembre del 1994. Y esta empresa finaliza finalmente en una disolución por no pagar su reporte, su FIT, su derecho a seguir un año siguiente, el 21 de septiembre del 2001. Vamos a ver ahora algo importante. Miren aquí la dirección que pone este señor. Su principal dirección es 299 de Alhambra Circle, Coral Gable. Eso es en la Florida. Más luego le voy a presentar qué es esa dirección de Coral Gable. Entonces, él dice aquí en el mailing address, donde le van a llegar las cartas, que su P.O. Box es el 144592 en el mismo Coral Gable. Vamos a ver, aquí dice que el nombre registrado es Domínguez Luis. O sea, esta es la primer compañía donde él apertura y va a tratar de hacer negocios. El propio Ramfis Domínguez Trujillo. Entonces, vamos a ver el manejo de esta segunda, esta tercera Trudón del 1994. Entonces, vamos a ver este memorándum que él, en el 97, intenta regular, regularizar la Corporación Trudón y emite un cheque al buro comercial, al asistente administrativa, que era la señora Melinda Lilliston. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí dice que el 29 de septiembre del 97 recibió un memorándum de débito, el número 71358-F, 96 memorándum de débito, para reinstalar la compañía en el 95 y en el 96, que era por 625 dólares. Originalmente, había perdido el control de oficina y la dirigencia de la corporación por haber recibido con antelación el memorándum de débito. Esta corporación debe el 95, el 96 y el 97. Esos son los impuestos para ser restituida, para estar al día. Entonces, porque usted no se puede ir a un año anterior sin pagar lo que dejó de pagar. Entonces, le dan este memorándum y este caballero, para cubrir el 95, el 96 y el 97, emite el siguiente cheque. Emite esa asquerosidad de cheque, que no lo lee nadie, sucio, ilegible, tratando de confundir el cheque 5722, tratando de confundir a la asistente administrativa, a la señorita Melinda Lilliston. Entonces, ¿qué le contesta el departamento, señor director? Miren el cheque, entonces le dice, de muy pobre calidad de reproducción y no lo vamos a aceptar. Eso es el 13 de octubre de 1997. O sea, este individuo ha creado tres empresas Trudón, está jovencito, veinte y piquito de año, ávido de bucaco alto, sin trabajar, quizás arrepintiéndose de que no terminó la universidad, pero prepara unos perfiles que cualquiera lo nombre en la NASA. Y entonces, sale con la tercer compañía en el 94, pero no puede pagar ni el 95, ni el 96, ni el 97. Entonces, él parece que tiene un negocio en el 97, y dice, no se me puede ir este negocio de la mano, es mi primer mordida que voy a dar. Y entonces, emite otro cheque. Y vamos a ver ahora la historia de este cheque, que es quien marca la carrera delictiva abierta de este perverso. Vamos a verlo, señor director. Entonces, este individuo da otro cheque. El otro no se lo recibieron porque trató de cubiar al Departamento de Estado y le dio al Departamento de Corporaciones de Negocios y le dio un cheque que es ilegible. Hacía ser tonto. Y entonces ahora da otro cheque y vamos a ver que el Departamento de Estado de Corporaciones, que le responde. Dice, que los fondos que tiene esa cuenta es 0.00. Fondos insuficiente. Dice, se giraron o intentaron girarse de una cuenta que está cerrada, que había sido clausurada. O sea, no tiene fondo y la cuenta está cerrada. Y le dicen, se no, nos fue imposible recolectar el dinero. Entonces, total, usted debe 1.237 dólares con 50 centavos. Y aquí vamos a pasar a la siguiente página, señor director. Entonces, aquí ustedes están viendo el depósito del cheque. El cheque es el 0.00.17.96 de Trudón. Trudón, Printing y Gráfica. Entonces, miren esto, señores. Venga aquí conmigo, señor director, porque esto es interesantísimo. Ustedes están viendo todo lo traspié que está dando este individuo porque no puede buscar 1.000 dólares. Y le dice a usted en su perfil que desde el 92 dirigió esa compañía, que esa compañía fue un emporio que vendía 4 millones de dólares anuales. Y él no puede pagar 1.000 dólares. Y ustedes están viendo que estamos en el 97 y no ha hecho la primera transacción y viene arañando, tratando de pagar los derechos de que esté activa la compañía. Vamos ahora, señor director, la siguiente página. Esta es la parte del reverso del cheque, que ahí el banco hace sus anotaciones. Y entonces aquí esto es importantísimo, señores. Presten atención. El Departamento de Estado de la Florida le da una carta el 8 de enero de 1998. O sea, él está intentando hacer esos pagos y no ha podido en noviembre y en diciembre. Y el Departamento de Estado le dice, ve mi hijo, que te voy a dar un chance. Le manda una carta a Trudón, a la Corporación de Trudón Internacional. Y le dice, Trudón, mira, de acuerdo al memorándum tal y al memorándum de débito número 82069-C, tú no pudiste en noviembre pagar los FIT para tú actualizar esta compañía. Y nosotros necesitamos, porque ya no le van a coger cheque. Porque, oye, ¿cómo tú le vas a coger cheque a un tigre que te da un cheque borroso y después te da un cheque sin fondo de una cuenta cerrada? Si es República Dominicana, ahí mismo le dan trepado y lo dejan preso. Entonces, nosotros necesitamos que tú hagas un cheque de cajero o un money order por la suma de 1134 dólares pagables a nombre del Departamento de Estado de la Florida. Y esto va a cubrir el cheque que tú dejaste, que tú diste sin fondo y los servicios, los impuestos, los FIT para que, de acuerdo a la sesión 215.34 del Departamento de la Florida, se te reaperture tu compañía. Y entonces, cuando tú lo mandes, ese cheque o money order, por favor, indica que esto es para cubrir el memorándum número y reemplazando a los cheques devuertos ya mencionado. Entonces, aquí hay una nota que dice que los documentos van a ser cancelados si tú no pagas el cheque devuelto. Y los documentos o esa oportunidad que te están dando, tiene 30 días a partir de esta carta. Así que si tú tienes que mandar tu chequecito ahí y está hablando la misma Melinda Lilliston, que eso es de Tallahassee, que le están escribiendo. O sea, que ya están desconfiando de este señor. Si tú tienes alguna pregunta sobre el cheque devuelto, por favor, contáctanos a este teléfono. Y miren el número de la carta. Estos son dos documentos de récord público en los Estados Unidos. Entonces, miren aquí, señores, ya. El 12 de febrero del 98 ya se le vencieron los 30 días y aquí le dicen. Debido a tu fracaso en responder la carta anterior a esta. Nosotros procedimos a cancelar los servicios de la corporación Trudón y ese 12 de febrero del 98 queda cancelada Trudón. Y el estatus de tu corporación ha sido ahora revertido al estatus de disuelto o revocado administrativamente. Si tienes alguna pregunta concerniente al cheque retornado, por favor, contáctanos este número. Pero señores, este caballero dice en su perfil que esa empresa, él trabajó del 90, 92 al 99, al 2000, nueve años y tantos meses. Y que vendió, puso eso como un emporio y vendía cuatro millones de dólares al año. Y ustedes también de este hombre en el 98 no ha podido vender un pincho, una hoja, un papel, una rema de papel en blanco y no ha podido pagar 625 dólares, mil y pico de dólares, mil ciento y pico de dólares y le dan un mes y le dan otro y no lo puede pagar. El tipo tengo ya, el tipo está broken, totalmente roto y estamos hablando del 98. Y entonces el hombre tiene un negocio y no quiere que se le vaya esa oportunidad que ustedes van a ver después a quién fue que mordió. Entonces, ¿qué hace él? Parece que da patada de ahogado y se pone a ahorrar. Y miren la próxima correspondencia. Por fin. Venimos desde noviembre sin poder buscar mil y pico de dólares. Por fin, eureka, el 5 de agosto de ese mismo 98 a las 12 y 25, Ramfis pudo por fin pagar el cheque de los mil y pico de dólares. Y entonces, aquí ustedes están viendo allá las escrituras, pagó desde el 95 al 98, porque estaba intentando hacer esto desde el 16 de noviembre del 94. Y ustedes ven ahí que quien paga es Luis Domínguez en una dirección de Coral Gable que yo más adelante se la voy a mostrar para que ustedes vean la pomposidad de oficina que tiene este sujeto. Aquí ustedes ven, miren, fíjense en esa firma, en ese garabato. Esa es la firma de él para que la vayan y se vayan familiarizando. En el 98, ustedes vieron toda la patada de ahogado que dio para pagar del 95 al 98. El 99 no lo pudo pagar, igualito otra vez. Y entonces, en el 2000 paga 99, 2000. Mírenlo allá, reinstatement, 99, 2000. Miren su firma, Luis Domínguez. Entonces, miren su garabatito. El 8 de junio del 2000 pagó 99, 2000. Vamos a ver si pudo pagar el 2001. Entonces, hemos visto todos los pininos para este hombre pagar. Pagó 99, 2000. Ahora vamos a ver qué pasó con Trudón en el 2001, 2002 y 2003. En el 2003, porque no pagó 2001 ni 2002. En el 2001 se la habían cancelado. Él intenta pagar en el 2003 lo mismo que en el 97, 98. Y él llena los documentos para pagar 2001, 2002 y 2003. Ustedes lo están viendo ahí. Entonces, ustedes ven aquí en el centro el sello que dice reinstatement del 2001 al 2003. Se trató de pagar los derechos de la compañía para estar activa los impuestos desde el 2001 al 2003. Vamos a ver qué dice el Departamento de Estado de la Florida. Dice Trudón. Ay, Trudón, tú sí me das problema, mi hijo. Dice, aquí venimos con otro memorándum de débito. Ahora el número 33, 53, 7, guión J. Y entonces le dicen, óyeme, esto es para informarte que tu cheque número 1442, fechado el 31 de diciembre del 2002, por la suma de 908 dólares con 75 centavos que fue dado por Trudón, ha sido retornado a nosotros por el banco con referencia al que lo hace, al firmante, al portador. ¿Qué significa eso? El portador no, al que da el cheque. Eso es para el banco ya en tiempo moderno, no decirte, mira, ese cheque no tiene fondo para que no te dé vergüenza. Dice, refiérase al que da el cheque, al que hizo el cheque. Y entonces, en el segundo párrafo, dice, lo mismo de la otra vez. Te vamos a pedir que mandes un cheque o un money order, un cheque de cajero o un money order, por la suma de 953 dólares con 75 centavos, hechos pagables al Departamento de Estado. Y esta suma va a cubrir el cheque que no se pudo pagar. Y los servicios de derechos de esta compañía, según la sesión 215.34 del Departamento de la Florida. Cuando mandes ese cheque, por la suma, el cheque o money order, por favor indica que eso es para cubrir el memo de débito, el memorándum de débito número, y para reemplazar el cheque devuelto. Entonces, vuelven y le dicen aquí, aquí tú tienes 30 días otra vez para cubrir ese cheque sin fondo que diste. Y esos 30 días son a partir de la fecha de esta carta, 20 de febrero del 2003. Vamos a ver qué hizo el señor Ramfi Domínguez Trujillo, que quiere ser presidente de los dominicanos con un cheque de 900 y pico de dólares. Dice el Departamento de Estado, Marzo 21, 2003. Memorándum de débito número 33537-J. ¿Cómo fallaste en responder a la carta previa y a suministrar el cheque retornado número 1442, que restauraba a Trudón Corporation? El estatus de tu corporación ha sido revertida y de ahora en adelante su estatus será disuelta o revocada administrativamente. Si tienes alguna pregunta, porque siempre te dan una oportunidad, porque lo que quieren es que tú pagues, comunique sobre tu cheque devuelto, comunícate al teléfono 850-245-6900. Melinda Lilliston. Me gustaría conversar con Melinda para ver qué concepto tiene Melinda de Ramfi Domínguez Trujillo, que quiere ser presidente de los dominicanos. Miren, ahora aquí ustedes están viendo que hay un récord que es el Case Number 94-10449, espacio, SP mayúsculo, 2303 entre paréntesis. Eso es un caso de noviembre 3 del 1994 en el County Day de Florida. Aquí Unisource, una empresa que parece que suple o suplía de materiales gastables a Trudón, demanda, pero fíjense de esto, demanda a Trudón y demanda a Trudón Printing and Graphic, a Trudón Invexment Inc. y demanda a Luis J. Domínguez. Y aquí lo condenan por default. O sea, ¿qué es cuando te condenan por default? Que este individuo ni siquiera fue a la corte. Y la corte lo condenó por default, por no asistir. Y lo condenaron a pagar la suma de 2.010 dólares con 29 centavos por daños. 109 dólares más el 12% que hacían 261.30 dólares. Y aquí ya vemos cómo le clavan la primera sentencia a Ramfidomínguez Trujillo por estafar. Porque el que coge y no paga está estafando, está engañando aviesamente. Entonces vamos a la siguiente. Entonces, aquí volvemos con otra demanda. Jim Sochet, con el caso número 94-7282 SP2501, demanda a Trudón Invexment Inc. a Trudón Printing and Graphic. Y aquí no es por default. Aquí él fue. Pero el juez finalmente lo condenó al pago de 593 dólares más un 12%. Esto es en fecha 19 de diciembre del 94. O sea, ya llevamos dos condenas a pago en el mismo 1994, que es el año donde él crea y sale verdaderamente con Trudón a ese negocio. Ramfistas, por favor, despierten. Este es su líder toda su vida, toda su vida delictiva en corrupción al desnudo. En febrero de 1995, cada un mes o cada dos meses, le clavaban una sentencia a este caballero. Entonces aquí, la corporación de Impresión Inc., una corporación de la Florida, lo demandó a Luis J. Domínguez y a Trudón Invexment Incorporated. Una corporación, mire cómo lo dice allá los papeles, una corporación disuelta de la Florida. Y el juez, aquí con el caso número 94-919-SP-25-2. Entonces, esta otra condena es por default. Tampoco fue. Y aquí lo condenan, y lo condenan a él mismo también, a Luis J. Domínguez, al pago de 3,110 dólares. Eso es cada dos meses, lo venían condenando. Dice Ramf y Domínguez Trujillo que él nunca ha sido condenado. Mírenlo ahí. Ya le llevo tres de tres. Entonces, venimos aquí con una compañía de printing, de printería, que lo demanda a Trudón y a su propietario el 19 de mayo del 95. Cada dos meses venían clavándole una sentencia. Y aquí lo condenan. Aquí no es por default. Aquí fue a defenderse. Lo condenan al pago de 3,600 y pico de dólares. 3,754 con 50 dólares. Esta es la cuarta. Vamos a seguir, señor director. Aquí el departamento de la Florida le está dando, está dictando una orden de embargo contra Trudón Corporate Services International Inc. y Trudón Printing and Graphics de la 2,99 Alhambra CR State 2,2,3 Coral Gable. Esto es, usted ven allá, el número del caso. Y entonces aquí el estado de la Florida lo está acusando y le está poniendo una penalidad de 310 dólares y lo está acusando de que dejó de pagar impuesto. Y por eso lo está embargando. Esto es en fecha 25 de marzo de 1996. Vamos con el siguiente, señor director. Entonces aquí el Lab Safety Supply Inc. lo demanda a Luis Domínguez al propio Ramfi y a Trudón Printing and Graphics lo demanda y el juez falla por default porque ni fue Ramfi a defenderse. Esto es el 18 de octubre del 96. Esta es la sexta demanda más un embargo del estado por no pagar impuesto. y aquí lo condenan al pago de 1,111 dólares con 70 centavos. Entonces vimos como lo estaban notificando le estaban embargando a Ramfi a Trudón y aquí tenemos una orden de desalojo del 25 de noviembre donde ordenan desalojar a Trudón Printing and Graphics Inc. a y a Luis José Domínguez alias Ramfis de dos locales que tenían ahí. Ustedes están viendo muéstremelo la filmita del juez y ustedes ven allá abajo Luis José Domínguez te entregaron tu copia desalojado desalojaron a Trudón en el 96 ustedes van a ver ahorita lo que hace Ramfi vamos a seguir con la demanda aquí en abril del 97 el propio estado de la Florida lo está embargando por falta de pago de impuesto miren por mil y piquito de dólares miren lo mal que andaba este hombre que por mil quinientos veinticuatro dólares mil quinientos cincuenta y seis lo estaban embargando el departamento de estado otra vez vamos con la siguiente señor director entonces aquí tenemos en mayo del 97 que un banco Ocean Bank condena a Ramfis por por default con el caso número 96 guión 88 84 cc 2501 al pago de novecient de nueve mil quinientos treinta y cinco dólares con noventa y cinco centavos la compañía de préstamo de arrendamiento la colonial del pacífico condenó con el caso número 98 guión setenta y dos cero cero sea 20 a trudón corporal services international dean y a a gini montes de oca individualmente la esposa en ese momento de el señor Ramfis Trujillo al pago de quince mil seiscientos ochenta y siete dólares aquí metió al medio Ramfis a su esposa aquí comenzó él a meterla al medio aquí otra empresa con el caso número cero cero guión quince cero cuarenta y tres sea cero ocho condenan a Ramfis y a Trudón al pago de treinta mil doscientos cincuenta dólares diciembre seis del dos mil uno entonces la compañía image dos mil condenó en el el diez de abril del dos mil dos a Ramfis Domínguez Trujillo a Trudón y J y R Publishing Company prestenle atención a esa compañía que luego se la voy a explicar por ocho mil trescientos noventa y cuatro dólares con dieciocho centavos con el caso número cero tres guión setenta y seis cero uno SP veinticinco Popular Cash Express Inc demandó a J y Republishing a Trudón y a Luis José Domínguez individualmente Ramfis al pago al pago mil seiscientos veintinueve dólares con setenta y ocho centavos ya estamos a diecisiete de octubre del dos mil tres presten atención el Bank of America el Banco of America con el caso número cero ocho guión veintinueve cuatro cero dos c c veintitrés condenó a J y Republishing Company a Trudón a Ginny Montes de Oca Publishing Company es J de Ginny y la R de Ramfis lo condenó al pago de ocho mil ciento seis dólares con dieciséis centavos pero miren la fecha miren la fecha señores once de julio del dos mil nueve eso fue ayer eso fue ayer y le estoy poniendo a Ramfis engañando estafando haciendo líos desde el desde el noventa y cuatro y vamos por el dos mil siete nueve y ustedes lo están viendo condenado Ramfis lleva quince años estafando y condenado hasta esta fecha y ya no es la familia el propio Ramfis domínguez trujillo el banco of américa vuelve pero ahora en el dos mil once ocho de julio del dos mil once y hace condenar a jr publishing company trudón y a gini montes de oca por seis mil cuatrocientos cinco dólares pero esto es el once dos mil once siete de julio dos mil once señores eso era ayer y ya Ramfis andaba por aquí viendo cómo era que iba a buscar cuarto con los dominicanos quince embargos condenas órdenes de desalojo en una sola compañía en la primera compañía que él crea que es su obra de arte su obra maestra trudón la compañía que él dice en su perfil de link in no ahí yo agarré y creé un emporio que vendía más de cuatro millones de dólares anuales ese mentiroso ese estafador ese bribón es el que los dominicanos quieren que sustituya a los ladrones de aquí y este viene porque los ladrones de aquí llegan serios hasta que llegan a la presidencia ahí es que se ponen ladrones y este que viene mañoso y todavía no es ni candidato y ya viene con veintitantos años haciendo diablura y lo vamos a subir allí abran los ojos ranfita entre ustedes hay mucha gente honesto serios y trabajadores que hace que hace ranfi domínguez trujillo se le agotan las oportunidades en trudón de engañar gente y que hace él cuando lo van a embargar esconde los equipos y lo mueve ciertos equipos para otro lugar y desde ese otro lugar construye crea otra corporación que es J y r publishing pero pone a la esposa porque ya él no puede salir de ningún lado porque lo andan buscando porque toda esa deuda él no la ha pagado porque él pone un warehouse y cuando le llegan allá a la correspondencia nunca lo localizan para notificarlo pero entonces oigan esto dominicano aquí él mete al medio a la esposa a Gini Montedeoca y forma funda crea J y r publishing Gini y ranfis publishing vamos a ver brevemente no le voy a poner todo porque ya me duele la garganta ya ranfis me puso ronco de leer sus demandas sus embargos sus desalojos sus estafas y sus condenas vamos a ver que hacen J y R señor director cuando crean J y R J y R la crea el 13 de agosto del 99 porque la crean en el 99 porque ya no podían hacer negocio porque venían de demanda en demanda venían y listo entonces presten atención a esta dirección que esta es la dirección de luz de ranfis domínguez trujillo en esta dirección 12 42 46 southwest de la 131 avenida en miami florida 33 186 ustedes ven que ellos comienzan a cambiar aquí aquí es que la puerca retuerce rabo esto es un warehouse eran dos y tenían uno cada uno pero lo perdieron en todo esto embargo también pero todavía los ranfistas observen esa dirección que ahí es que ustedes le escriben a ranfis y entonces en esa dirección nunca le llegan las cartas yo fui estando en la florida ahí a esa dirección y conversé con los nuevos dueños y me decían nosotros tenemos un problema todos los meses votamos tres y cuatro cajas llenas de correspondencia para este señor esa es la dirección donde ranfis se oculta para no ser localizado con todos estos con todas estas demandas y estas condenas que tiene vamos a ver que hicieron rápidamente aquí dos o tres nada más porque ya por favor me duele la garganta aquí ustedes están viendo que él pone de presidente a montes de oca genie y por qué pone a montes de oca y se pone él de vice president de vice presidente porque ya él está quemado ya él no no puede engañar más a las autoridades y entonces pone esta joven de frente una mujer bellísima cubana que este hombre le azaró la vida vamos señor director rápidamente 6 de diciembre del 2001 ya venían haciendo lío paralelo plus lamination in demanda a jir y lo condena el 11 de diciembre del 2001 al pago de 7 mil 550 dólares el 19 de julio del 2003 condenan a jir con el caso número 03 guión 1065 scl al pago total de 5 mil 121 dólares con 97 centavos unisource condena a jir con el caso número 06 guión 6892 sp26 3 al pago de 3 mil 300 dólares esto es en fecha de febrero 6 del 2007 pueblo dominicano te presento a luis ranfis dominguez trujillo quiere ser tu presidente te miente se ha pasado su vida entera estafando engañando gente en los estados unidos de norteamérica y cree que puede venir a venderte dominicano el sueño de que él es el mesías de que él si sabe cómo arreglar las cosas porque cree que nosotros somos pendejos los dominicanos y quizás él ha oído que su abuelo surgió de la nada y mangonió este país por más de 30 años y que este país le pertenece te lo presento jovencito 15 a casi 20 años de vida delincuencial de este individuo que pretende dirigir los destinos del país dominicano abre los ojos ranfistas abran los ojos entre ustedes hay hombres buenos la gran mayoría serios honestos trabajadores su líder es un vulgar delincuente se lo estoy presentando y todavía falta mucho por ver gracias corrupción al desnudo y rafael antonio guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias